Dije que te seguiría, lo hice de corazón Más no comprendí el precio a pagar Y a través de los años comprendí un poco más El verdadero significado de tomar la cruz Esto es lo que llena mi alma Por siempre y a todos diré Si creo en ti, creo en ti Con todo lo que hay en mí Creo en ti, aunque el mundo caiga sobre mí Seré siempre fiel a la decisión que tomé Con determinación no volveré atrás Viviré para que el mundo sepa Que sí creo en ti Nunca hubo una razón para perder mi convicción Más pude al fin vencer mi temor Esto no hay mi propio poder Pues sé quien es mi salvador La verdad que hoy yo tengo en mí Desde el cielo exclamar Si creo en ti, creo en ti Con todo lo que hay en mí Creo en ti, aunque el mundo caiga sobre mí Seré siempre fiel a la decisión que tomé Con determinación no volveré Con determinación no volveré atrás Viviré para que el mundo sepa Que sí creo en ti Me dio de su pérdido Y un día le veremos Creo en ti, creo en ti Y un día le veremos Y diremos a una voz En ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Con todo lo que hay en mí Creo en ti, aunque el mundo caiga sobre mí Seré siempre fiel a la decisión que tomé Con determinación no volveré Con determinación no volveré atrás Viviré para que el mundo sepa Que creo en ti Creo en ti, aunque el mundo caiga sobre mí Seré siempre fiel a la decisión que tomé Con determinación no volveré atrás Así creo en ti, creo en ti Amén